Por último vamos a acabar con esta serie de partidas donde estamos analizando cuáles son esos momentos clave que nos hacen buscar esas mejoras en las partidas, cómo buscamos esa progresión en nuestro juego. Vamos a acabar con esta partida famosa entre Manuel Lasker y Johan Bauer. Tras la apertura verd o holandesa con colores cambiados llegamos a una situación donde el juego de Lasker fue muy agresivo buscando al rey rival. Vamos a ver cómo empieza a trasladar una gran cantidad de piezas hacia el flanco de rey y vamos a ver cómo poco a poco el ataque fue cada vez más fuerte eliminando piezas defensivas y llegó uno de los remates más espectaculares de la historia. Con doble entrega de alfil sobre el enroque y llevando luego una última pieza al ataque para rematar la posición. De repente la ventaja de las blancas fue decisiva y con tranquilidad luego la impusieron sin problemas. Analizaremos ahora las particularidades de esta posición y cómo pudo el rival haber mejorado su juego. En esta posición simplemente las negras abandonaron. ¿Qué ha ocurrido aquí? Imaginemos que somos el jugador de negras, hemos recibido un remate realmente doloroso, un gran ataque contra nuestro rey, doble entrega de alfil, el paso de una torre posteriormente al ataque. ¿Qué ha ocurrido en nuestro juego? Pues ya sabiendo el final muchas veces es más sencillo sacar las conclusiones de qué es lo que ha podido fallar, cómo hemos permitido un ataque tan fuerte, cuándo lo pudimos parar antes de que fuera tarde. En los vídeos que podéis ver sobre el tema de ataque y defensa, en los métodos defensivos, uno de los métodos más importantes es la anticipación. El ataque realmente se vuelve peligroso cuando dejamos que crezca, cuando no lo paramos a tiempo, cuando no evitamos ya que directamente empiece. Entonces vamos a ver cómo Bauer pudo tener muy buenas opciones en esta partida si hubiera tenido en cuenta este detalle, aunque nos hubiera arruinado la posibilidad de ver una de las grandes combinaciones de la historia. Empezamos, como decimos, como una especie de holandesa con colores cambiados, la apertura Bird f4, y llegamos a una situación donde Lasker toma una decisión un tanto extraña, aunque hay que reconocer que esto es prácticamente hace 150 años, y realiza la jugada alfil de tres. Es una jugada extraña en el sentido que coloca la pieza delante de los peones y entonces su desarrollo o el avance de estos peones va a ser complicado. Incluso el alfil de d3 puede estar expuesto. Pero por otro lado tiene mucha lógica porque empieza con sus dos alfiles a mirar hacia el flanco de rey, donde luego se produciría la combinación. ¿Qué ha fallado en el juego de las negras? ¿Cómo pudieron evitar todo este ataque y cómo pudieron incluso castigar la presencia de los alfiles? Pues sobre todo el de d3 un poco expuesto. Bueno, las negras empezaron a jugar con b6. Ya hay que mencionar que nada más jugar alfil de tres las blancas, las negras, pudieron reaccionar con la jugada caballo e4. Una jugada muy lógica. Una jugada muy lógica si queremos luchar contra el alfil de d3. Es un alfil que luego puede ser fuerte. El caballo en e4 es difícil de expulsar. Ya no existe la jugada ni d3 ni f3. Pero además queremos luchar contra el otro alfil también con alfil f6. Con una simple jugada, con un concepto correcto. Las negras ya hubiesen podido luchar contra los dos alfiles. Y es que alfil por g7 permitiría también un contraataque. Torre g8, torre por g2. Y hay que tener mucho cuidado con el rey blanco. Alfil también puede entrar por h4. Sería una situación muy peligrosa. Las negras jugaron b6. De momento, por supuesto, no es un error. No podemos calificarlo como un error. Pero sí el concepto que viene posteriormente. Caballo bd7. Hasta aquí no hay errores graves. Pero las blancas ya empiezan a mostrar sus cartas. Y es que van a trasladar todas las piezas al flanco de rey. El caballo viene al flanco de rey. El otro caballo puede saltar al centro. El caballo en h5 puede eliminar los defensores. Entonces, nuevo momento. Donde una vez que sabemos cómo ha venido el ataque de las blancas. Analizamos nuestra partida. Vemos cómo pudimos frenar la idea del rival. Nos damos cuenta que las negras tienen una gran cantidad de jugadas interesantes en esta posición. No solo que paran el ataque del rival. Sino que conseguirían buenos triunfos. ¿Por qué el negro no jugó caballo c5? Una jugada lógica. Muy buena casilla para el caballo. Puede apoyar en e4. Pero además puede ganar la pareja alfiles en el momento que lo crea oportuno. Del mismo modo, ¿por qué las negras no jugaron caballo e4? Nuevamente, una gran jugada. Apoyada por el peón. Apoyado por el alfil de b7. Y con la idea, como hemos dicho, de eliminar el segundo alfil en el momento adecuado. En cuanto queramos, eliminamos sus dos mejores piezas. Le quitamos potencial a las dos piezas. Seguramente un ordenador dirá que c5 aún no es un error y es correcto. Pero sí que la interpretación de los módulos tiene que ser la correcta. De momento, aunque c5 no pierde ni es un error grave, sí que vamos en la dirección equivocada. Y esto lo debemos de evaluar de una forma humana. No tanto como un ordenador. Lasker sigue con su idea. Caballo g3. Buena idea. Y después de dama c7 realiza una jugada muy ingeniosa. Caballo e5. Parece que momentáneamente bloquea el alfil de b2. Pero el cambio del caballo en d7 en cualquier momento va a abrir la diagonal. Y de paso al quitar el caballo de f3 surgen nuevas ideas. La dama se quiere trasladar al ataque. Y las casillas g4 y h5 van a poder ser claves. Ahí surge la idea caballo h5. Aunque el ataque aún no es suficiente, las negras ya tienen que ser muy precisas. Porque o empiezan a frenar las ideas del rival o cada vez están más cerca de meterse en líos. Y esto es lo que sucedió tras la captura. Caballo por e5 que ayuda claramente al blanco. Las negras nuevamente debían cerrar la gran diagonal del alfil de b2. La jugada d4 hubiera funcionado muy bien con motivos tácticos. La táctica ayudando a la estrategia. Y es que e por d4, c por d4, alfil por d4 sería un grave error. Y es que después de alfil c5, no solo cambiamos la pieza fuerte del rival. Sino que el peón que hemos entregado lo recuperaríamos rápidamente con la captura n5 y dama por e5. Vemos como la situación ha cambiado notablemente. Ahora son las negras las que van a poder presionar en el centro con sus dos torres. Pero fijémonos ahora en este alfil que apunta directamente al rey. O un posible salto en el futuro con caballo g4. Por ejemplo, dama g5, caballo g4, dama h4. Ahora la situación sería justo la contraria. Si las negras se hubieran dado cuenta de este detalle, pues nuevamente hubieran podido parar la estrategia del rival. Muchas veces el error no es solo una jugada que es poco precisa. Sino un concepto general, como decíamos en el vídeo anterior. Después de caballo por e5, la situación se pone ya más peligrosa. Alfil por e5, ataca dama. Pero además las negras no pueden frenar este ataque. Alfil d6 se encontraría con alfil por f6, g por f6. Y la dama con g4, dama g4 consigue trasladarse al ataque de una forma muy eficaz. ¿Y por qué de una forma muy eficaz? Puesto que después de rey h8, dama h4 tenemos un ataque realmente fuerte. No solo sobre h7, no solo sobre f6. Pero es que además f5 se encontraría con un remate gracias al traslado de este caballo que empezó en c3. Se trasladó a e2, luego a g3 y puede dar el golpe de gracia con caballo h5. Un buen traslado de piezas que el negro debió evitar. ¿Qué sucedió en la partida? Pues como sabemos, las negras tuvieron que jugar dama c6. Una idea interesante porque pone un ojo en el punto g2. Aunque ahora ya no es fácil bloquear el alfil de e5. Así, Lasker tras dama e2, muy buena jugada profiláctica. Primero frena las ideas del rival y posteriormente quiere pasar las piezas al ataque. Un nuevo error que surgió en esta posición es que las negras entendieron que quizá la amenaza del blanco era alfil b5. Quizá no es tanto esta amenaza como seguir preparando las piezas en el flanco de rey. Y perdió un tiempo más. Un tiempo en esta serie de posiciones, en este tipo de posiciones tan de ataque, pues es muy importante. Y después de a6, caballo h5, el ataque ya empieza a ser demoledor. Por supuesto, si hablamos de errores estrictamente hablando que pierdan, el error que realmente pierde directamente es caballo por h5 en esta situación. Pero ya las defensas eran realmente difíciles. d4 seguramente era la mejor jugada, buscar un contrajuego en g2 y así que el paso de la dama blanca no fuera tan sencillo. Pero igualmente después de los cambios, por ejemplo, alfil por f6, alfil por f6, las blancas tienen distintas jugadas de ataque. La primera, dama g4, plantea la captura en f6, pero es que tanto e5 como, por ejemplo, que sigue alfil e4, muy buena combinación. No podemos capturar porque perdemos la dama con caballo por f6. Como después de dama g4, rey h8 se encontraría con que poco a poco el ataque va a ser mortal porque vamos a poder trasladar todas las piezas al ataque. Es decir, no hemos parado el ataque a tiempo, ahora ya va a ser muy difícil que encontremos jugadas salvadoras. Y el resto ya es historia, una de las historias más interesantes tácticamente hablando. Y es que caballo h5, las negras quizá confiaban en capturar y jugar ahora g6 o f5 y bloquear la posición, pero aquí viene la idea del asker. No queremos permitir que estas diagonales se cierren, por lo que hay que entregar el alfil directamente en h7. Una brillante combinación. Alfil por h7, este primer alfil debe ser capturado. Dama por y alfil por g7. Nuevamente este alfil debe ser capturado. Por ejemplo, jugadas como f5 se encontrarían con que las blancas con cierta precisión, eso sí, tienen que rematar. Digo con cierta precisión porque la jugada dama g6 aún da recursos al rival con dama e8. Pero haciendo alfil e5 previamente, la situación del rey empieza a ser realmente problemática. Dama g6 sería mate, dama h8 empieza a ser fuerte, pero incluso la entrada de la torre en f3 también puede decidir la partida. El final fue realmente asombroso y es que alfil por g7, la segunda entrada de alfil. Ahora viene dama g4, muy importante, hay que encerrar el rey antes de poder pasar la torre. Y ahora la única jugada de salvación de las negras es entregar la dama. Pero lamentablemente ya ni siquiera es suficiente porque dama d7 gana un alfil y con ello la partida. De nuevo, una situación donde hemos recibido un grave traspiés, un remate demasiado doloroso. Y donde debemos interpretar si ha sido el problema de un solo error o de dos errores o si ha sido algo conceptual. ¿Por qué no hemos frenado el ataque a tiempo? ¿Por qué no hemos bloqueado el alfil de b2 cuando podíamos? ¿Por qué no hemos cambiado el alfil de d3 cuando podíamos? ¿O haber jugado caballo e4 alfil f6 y haber eliminado las dos piezas fuertes del rival? Pues cuando uno analiza la partida debe profundizar y no solo ver si ha fallado en una jugada. Muchas veces decimos, me equivoqué aquí. Bueno, probablemente nos equivocamos en una jugada pero también en 6, 7, 8 jugadas. Donde directamente no frenamos la idea del rival y cada vez el ataque se fue haciendo más, más peligroso hasta que ya fue inevitable. Así que como conclusión, la importancia del análisis de nuestras partidas. Podemos utilizar los módulos, nos dan una gran información tanto táctica como estratégica. Podemos valorar y analizar las partidas con nuestros entrenadores o con gente superior que nos dirá algunos conceptos que aún no conocíamos. Nos dará otra visión de la partida. Pero también en caso de no poder hacer todo esto, el análisis propio también es muy importante. Intentando sacar algunas conclusiones al menos de cuáles fueron esos 2-3 momentos clave que debemos valorar. Momentos de cambios, momentos de cálculo, momentos donde la valoración cambia cuando pasan 3 jugadas. Momento de paso al final o momento de iniciativa que de repente se pierde. ¿Por qué ha pasado todo esto? Esos son momentos que generalmente sí que son clave en la partida. No hace falta analizar 50 jugadas de una partida, pero sí encontrar esos 2-3 detalles que hicieron que el resultado fuera el que fue.